el juez atento entró Yadwabi, todos quietos dentro del aparato atención, 1100 metros en tierra arranca los competidores parejita la partida de esta tercera competencia viene rápidamente por dentro New Champion Yadwabi vienen a tratar de pelear la primera colocación Yadwabi está en el tercer puesto al cuarto viene ABG Guerrero luego trata de meterse Rod and Reitland en la pelea con el número 4 ABG Danny trata de meterse Mr. Morningstar también en la pelea y luego se quedaron Deliberate by X y Guarichongo en el último puesto, pelea dura entre New Champion el número 2 y X-Rocket por fuera en el tercero viene el número 9 Yadwabi el cuarto se mueve bien ABG Guerrero trata de mejorar desde el fondo el número 8 Rod and Reitland con el 4 ABG Danny 22-3, el parcial para los primeros 400 metros por fuera el 9 Yadwabi trata de tomar la punta New Champion se resiste desde el fondo trata de meterse ABG Guerrero y por dentro ABG Danny también trata de mejorar cuando ingresan ya a la recta final de Gostrimpar dominando el número 9 insiste por dentro de New Champion allá viene ABG Guerrero por la parte exterior de la cancha se acerca mucho el pupilo de Antonio Sano por fuera ABG Guerrero contra Yadwabi que está en punto y New Champion por dentro ABG Guerrero por la parte exterior de la cancha contra el 9 Yadwabi que domina domina Yadwabi insiste ABG Guerrero pero tarde le ganó el 9 Yadwabi segundo ABG Guerrero tercero New Champion cuarto ABG Danny yadwabi